Pero yo le acompañé, llegó el dedo solo. Estoy grabando los cuentos en Maturí, en San Mila, esto está buenísimo, saludos a Carolina. Pero el dedo llegó solo, y yo le dije, pero es que el dedo, no se vea. Esto está buenísimo, después recuerda para uno esto. Un terreno que tenía tu papá. Ah, por el tú y yo, tu papá tiene un terreno por el tú y yo. Por el tú y yo. Claro, yo me acuerdo, vamos a grabar, claro, al lado de los capones. Sí, esa es la mente que, de pana que. Estamos grabando aquí, Maturí está buenísimo. Aquí están buenísimos estos cuentos. Yo fui a dar la culpita, era una cosa estrechita, y en eso cumple la verdad. Y en el caso, sabe que Maturí era un pueblo. Maturí era un pueblo, tú lo dijiste. Tu abuelo se conocía. Estaba por estos cuentos, lo grabé ya. Esto lo grabé buenísimo. Bye.